La lucha eterna por la justicia en México, claro, también en otras partes del mundo, pero el movimiento zapatista, un movimiento armado del sur, de Morelos, y zonas no solo geográficas, sino culturalmente relacionadas con las partes, bueno, con Morelos, el estado de Morelos, ponían su propia contribución. Y bueno, era el movimiento más, bueno, de todos los movimientos revolucionarios de aquella década, antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. El movimiento más radical por la justicia, no solo agraria, sino nacional, porque no solo se trata, o digo, no solo se trata del plan de Ayala, con su énfasis en, bueno, la injusticia y la necesidad de hacer justicia agraria, sino toda la lucha zapatista, durante, bueno, hasta 14, cuando hacían nuevos programas nacionales y en la convención de Aguascalientes, ya tenían programas de justicia por los, bueno, también para los obreros. Entonces, era yo, según mi entender, era el movimiento más radical por la justicia social, económica, a nivel nacional, de todos los movimientos de la época. Y claro que se perdía mucho, pero, y no ganó. Pero los otros movimientos que sí ganaron, tuvieron que tratar con él, con aquel movimiento del sur. Entonces, era, empezó como movimiento regional, pero ya pronto, con una visión que realmente es algo muy especial y un problema todavía por explicar, cómo es que esos, se llamaban hijos del estado de Morelos, llegaron a tener una visión tan amplia de, no solo agraria o del sur, sino de otros tratados injustamente, de todo el país, de todo el país. Es cosa, yo creo, todavía por, por entender, por explicar. Por eso, yo creo, vale la pena de cualquier historiador de México del siglo XX pasado y de la actualidad, o de ayer, no hay historiadores de la actualidad, pero de ayer, de los últimos años, vale la pena, y en serio, puede ser pena seria, estudiar aquello para entender cómo y por, cómo se, cómo sucedía todo aquello, el cambio de un movimiento local, regional, a un movimiento realmente, a nivel nacional impresionante, y impresionante por largas décadas. Yo no tenía la menor idea de hacerme profesor, era un joven, pensaba que iba a ser periodista para exponer lo injusto y cambiar el mundo. Bueno, sueño, ilusión, pero me habían, bueno, por, en parte por la revolución cubana y por una beca que me dieron en Harvard, bueno, empecé a estudiar la historia de América Latina. Luego viene el deber académico de hacer tesis, y a pesar de varias recomendaciones de hacer otra cosa, pensaba siempre, en parte porque había ya, había escrito una tesis de licenciatura sobre aparceros de mi estado de origen, Oklahoma, una rebelión de aparceros blancos, negros, indios, contra el gobierno federal de Estados Unidos en 1917, contra la guerra, contra la leva y contra la injusticia agraria de allá, de Oklahoma. Entonces ya tenía, ya reconocía los olores del campo. Bueno, además era yo de una familia, yo era, bueno, mis abuelos todos habían sido farmers y sin trabajadores, la familia, bueno, eran pequeños propietarios que trabajaban su propia tierra, y además carpinteros, etcétera, gente del campo. Entonces mis padres no, ya vivían en la pequeña, en la vía de donde yo, en donde yo nací. Entonces era la cosa, para hacer una tesis en un par de años, me parecía algo posible. Entonces, y luego llegué, empecé a estudiar, y claro que el asunto mexicano era algo bastante diferente. Oklahoma tenía una historia, digamos, de un siglo. México era de, de, ¿cuántos? Cien siglos. Así, bueno, empecé, no encontré archivos, como decía en el, la plática de la mañana. Había, había, yo tenía en la cabeza la idea de hacer una historia como se hace en Europa, en las universidades europeas, sobre un ejército revolucionario, pero aquí no, bueno. Entonces, pero sí encontré rápido, y gracias, sobre todo, a la maestra Josefina Vázquez, del colegio. Que yo sepa, la primera que ganó su doctorado en Harvard, la primera del colegio, que ganaba, que ganó su doctorado de historia de Harvard, ella, gracias a ella, me relacionó con la gente de la UNAM, que cuidaba el archivo llamado de Magaña. Y ahí me quedé, tanto tiempo que me permitieran, sin comer a mediodía, así llegué cuando se, se abría por la mañana y salí a las once de la noche. Después, todos habían, se habían ido menos el que custodiaba, bueno, el, sí, el limpiador. Así fue. Entonces, y luego fui por primera vez a Morelos, primero solito, luego me encontré con el maestro Sotelo Inclán, y él me llevaba a muchas partes, y así el olor del campo, del mercado de productos agrícolas. Entonces, pues pensaba que por fin voy a entender algo. Y así era, más o menos. Bueno, después de hacer la tesis, y claro que iba cambiándome las perspectivas y todo, por la investigación misma, inmediata. Pero después de hacer la tesis y publicar el libro, por varios años después, pues a mi sorpresa me hicieron assistant professor, profesor ayudante de historia. Primero, la primera sorpresa que me dieron cualquier puesto de enseñanza, el más bajo, porque no había yo esperado profesión académica. Pero era mejor que otra posibilidad, entonces, y la acepté con gracias. Luego me subieron, también, para mi sorpresa. Y luego, al máximo, a ser profesor. Imposible, increíble para mí. Pero así me quedé. Y no podría encontrar mejor trabajo. Y me gustaba mucho, mucho la investigación. Y aprender, sobre todo, de parte de nuevos estudiantes graduados. Yo aprendí más de, aprendía más por parte de ellos, de parte de ellos. Bueno, entonces, me iba cambiando la idea, en parte por la enseñanza con los estudiantes graduados en los seminarios. Entonces, iba cambiándome. Bueno, no totalmente, era más o menos la misma perspectiva, pero siempre con cosas nuevas. Entendía, por ejemplo, yo creo, iba entendiendo mucho mejor cómo se inventaba la mitología agrarista. En parte, por sociólogos académicos de Estados Unidos, como Tannenbaum. Y en parte, por los viejos anarquistas españoles, anticomunistas, etcétera, que se aprovecharon del zapatismo para reinventarlo como magonista, etcétera. Y entonces, podía ir aclarando, por lo menos para mí mismo, que lo que no era lo que había yo estudiado. Y lo que, sí, más o menos yo pensaba más claramente lo que era. Y luego, pronto, ya me había metido en otro campo de investigación, la historia obrera del Estado de Veracruz, porque pensaba entonces, iluso, que iba a ser toda una serie de historias de la revolución. ¿Qué hacían los obreros durante la revolución? Todo el mundo hablaba de los batallones rojos, pero, ¿qué más? Pero, mientras iba investigando, haciendo investigaciones en el Estado de Veracruz, en diferentes centros industriales, y también en Jalapa, no tanto industrial, pero por su archivo, iba, pues, ganando otras perspectivas sobre los zapatistas, y otras preguntas me picaban. Pero siempre con la idea de hacer esa historia obrera, que todavía tengo la ilusión de hacer, por hacer. Pero luego, por Veracruz, iba con más y más curiosidad sobre la corriente africana, y también por las injusticias que vivimos en Estados Unidos. Los viejos camaradas en Chicago, que trabajaban en Pilsen, el barrio más mexicano de Chicago, y Little Village, la colonia de Pilsen. Y sus relaciones desde los 60, con los negros más luchadores de Chicago, esa alianza racial, y sus intentos de relacionarse con los pobres blancos. Muchos hijos de mineros, despedidos de Virginia Occidental, que llegaron a Chicago buscando trabajo, y también los niños jovencitos, abandonados en la calle. Entonces, toda esa cuestión racial iba, bueno, fermentando en la cabeza. Y luego encontré hace poco aquel libro que te había platicado de María Elena Martínez sobre la cuestión racial, sangre, y de las, ahora lo que llamamos discriminaciones raciales en México. Bueno, en México es mucho más fácil de disfrazar, esconder, olvidar, que en Estados Unidos. Pero por el libro de esa historiadora, María Elena Martínez, entendí, o creo que entiendo por primera vez, cómo era, también por la obra de aquel antropólogo que había mencionado, Jonathan Amit, y unos otros, Brigida Fomentz aquí, Cheryl Martin, otro, Peter Hart, que hablan de, bueno, los que trabajan, los que no eran de los pueblos realmente, o digo por rey, reconocidos como indios puros, garantizados, o sea, puros de fe, no habían sido ni judíos, ni moriscos, ni eran conversos sospechables, salud, eran gentiles, paganos, sin, bueno, puros. Entonces, su conversión no era de algo feo y sospechable. Entonces, ganaron, ganaron los teólogos, etcétera, que pensaban así. Entonces, el pueblo indígena era de, bueno, algo respetable, pero él, que no era del pueblo, el africano, no podría ser así. Entonces, todo eso, ya veo otro Morelos. No, os digo, no es otro, pero es un Morelos mucho más amplio y complicado. Bueno, ahora, claro, que no he estudiado toda la cuestión, no la he profundizado, ido profundo, y no hay, ya soy viejo, y tengo mucho que hacer por otra parte de historia, que escribir. Entonces, no puedo, pero si pudiera, yo diría ahora, como hipótesis, muy esquemática, que los municipios del norte, de tierra arriba, por la sierra, eran más de los pueblos clásicos, de Tepoztlán para arriba, Santa María, toda esa, de Yecapistla para arriba, por Amecameca y todo, tierra fría, no había caña. Entonces, era más bien, bueno, esa es el Morelos indio. Y ahí todo el mundo demandaba, bueno, restitución y tenía sus papeles. Y muchos otros pueblos como Anenicuilco y otros, todos los demás tenían también el corazón indio. Pero, mientras había, o donde había, mucho más, mucho más haciendas, azucareras, entonces más africanos. Y claro que la esclavitud desapareció poco después. Bueno, el trato, o la trata, el comercio, había desaparecido con la independencia y la esclavitud poco después. Pero, la población, los descendientes de los africanos, ya no esclavos, estaban allí. Entonces, la barraca de San Francisco, Mapachlán, está allí. Y una parte vuelve a ser, a mediados del siglo XIX, Villa de Ayala. Pero esa gente africana, o sus nietos, están allí. Y mezclados continuamente más con el resto de la población. Entonces, como decía, pasando, trascendiendo la barranca entre Ayala y Anenicuilco, los amores, en ese caso concreto, concreto. Hay una población mestizo, mulato, chino, moreno, pardo, etc. Que tiene una visión muy diferente. El esclavo, por eso tenía que tachar mucho, el esclavo directo, en términos hegelianos, vivía un mundo absolutamente apartado, diferente del mundo del dueño y del mundo del pueblo. Pero es un mundo, precisamente por su exteriorización, su externidad, su extrañamiento de los otros mundos a sus alrededores. Entonces, allí todo el mundo trataba al uno o al otro como si fueran hermanos y hermanas. Entonces, en parte sería la diferencia entre la población del campo de Cuba y de la Sierra Oaxaqueña. Entonces, hay pueblos muy cerrados en México. Y el que no pertenece, pues debe salir cuando se pone el sol. Mientras en Cuba, todo el mundo está revuelto. Entonces, hay una igual, curiosamente, irónicamente, por la astucia de la historia, como decía Hegel, hay más igualdad entre ex esclavos porque uno trata al otro como, bueno, no hay divisiones porque han tenido históricamente, culturalmente, siempre de andar de donde eran. No eran de ninguna parte particular. El indio tenía su parte particular. Entonces, hay ese Morelos muy diferente, mucho más, y más al sur, más al sur, hasta la Sierra de Guerrero. Y la cuestión ya no es de tierras por labrar, porque el descendiente del africano es el riero, el carpintero, el caballerango, que no, que tiene que, son oficios portátiles, precisamente porque el pueblo nunca, el pueblo de origen, nunca puede por ese racismo invisible, no solo del blanco, como Limantour, que habla de la caferería, sino también del pueblo mismo, de indios, que tienen esa memoria de que, bueno, él es, su mamá era china, etcétera. Gracias. 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 Gracias.